Bueno, tengo el gusto de presentar a Alejandro Golubko, que es Country Manager Chile de Cubic, que es una startup innovadora dedicada a conectar Estados Unidos con Latinoamérica a través de soluciones de logística. Y bueno, Alejandro, muy, pero muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, mucho gusto por el espacio. La verdad que todo esto nos ayuda a nosotros a sumar muchísimo y contar lo que estamos haciendo. Y bueno, nada, estuve viviendo un poco ahí. La verdad que te felicito por el programa. Excelente. Y un gusto, un poder, poder juntarnos a charlar un poco de tanto, esto que tanto nos apasiona, ¿no? Sí, sí, la parte de los negocios, como yo digo, el management empresarial, ¿viste? Acá no vamos con grietas, con política, cosas raras. Los que trabajamos, ¿viste? Hoy estaba hablando con mi, hay un mentor mío, un coach que me aguanta, y me coachea, y yo decía, me dice, ¿cómo ves la cosa? Y ¿cómo veo? Tengo que trabajar todos los días como siempre, y más. O sea, que manejando variables controlables, porque las incontrolables no puedo hacer nada, y veo un excesivo volumen de colegas pymes que están en las instituciones, en las charlas, que el panel de no sé qué corno, que el escenario, me llaman y me dicen, ¿no querés venir como referente a dar una charla en el escenario, en el panel de Rosario, no sé qué? Ni, sorry, no, no puedo. O sea, discúlpenme, pero hay que, tengo que agachar la cabeza y trabajar. Me agarraste justo en Chile ahora, por esta semana. Así que acá estamos con él. ¿Y dónde están físicamente vos cuando estás acá en Argentina? En Argentina nosotros tenemos base en Córdoba. Tenemos operación en Córdoba, en Buenos Aires, por una cuestión estratégica, pero nuestra base está en Córdoba. Perfecto. Ahí, yo decía, pues si estaban ahí, nosotros hacemos unos almuerzos también ahí, la cocina del management, hacemos unos almuerzos en Buenos Aires, pero te queda lejos de Córdoba. Si estás en Buenos Aires un día, con gusto te vamos, hacemos una vez por mes. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Invitamos, invitamos. Ahora cumplimos un año justamente. El viernes 1 de septiembre hacemos nuestro almuerzo número 12, hacemos uno por mes con números uno de compañías. Y son todos así como vos, que nos acompaña, gente que invitamos, diferentes clientes, ex-clientes, amigos, colegas, conocidos, gente que conocemos en la radio. Sí, los invitamos y hacemos networking, damos charlas, comemos rico, brindamos. Y está bueno. Ahora cumplimos un año, el 1 de septiembre. Excelente. Aprovechamos nosotros también, que en agosto también es aniversario nuestro. Así que, matamos a los padres. Así es. Pero bueno, contanos, el tema, bueno, logística es un súper tema por todo lo que implica desde siempre, pero en la logística. En la pandemia fueron las empresas logísticas protagonistas justamente por todo lo que han hecho llegar productos de las casas de cada ciudadano del mundo, porque ya no es solamente de Argentina, ¿no? Todas las personas encerradas y ustedes la logística llegando con logística de última milla o la más larga, lo que sea, pero abasteciendo para que los retails puedan entregar. La verdad que es una súper tarea. Pero bueno, ¿cómo estás? Vos estás justamente como country manager en Chile. ¿Cómo ves la diferencia en Argentina con Chile? El tema sindicato, los camioneros, Moyano, ¿cómo es todo el tema, el paralelismo que podemos hacer entre Argentina y Chile, ya que vos te toca la responsabilidad de Chile también? Exacto. Bueno, una gran pregunta. Mirá, te cuento un poquito. En realidad, cuando siempre se habla de logística, todo el mundo piensa, el gran dolor de cabeza que es la logística, por eso nos apasiona tanto. Y nos apasiona tanto en poder dar soluciones a esas empresas, ¿no? Porque siempre decimos, dedíquense a lo que ustedes saben hacer, a lo que hacen mejor, y es que no es nosotros que nos ocupamos ese dolor de cabeza. Así es como nace Pui. Pui nace con el objetivo de dar soluciones a las pequeñas y medianas empresas, en todo lo que tiene que ver con la logística, con una base tecnológica. En ese sentido, nosotros decimos, y siempre pongo de ejemplo, cuando una pequeña o mediana empresa, la cual lo maneja, en muchos casos, el mismo dueño, o tiene algún departamento que tiene alguna injerencia, hablar de logística, como a ver un producto de un lugar a otro, es un dolor de cabeza, porque tiene que hablar con 5, 6, 7. Se nos cortó, se nos fue el invitado. Ya se va a conectar nuevamente, ya se va a conectar nuevamente. Vamos a ver, a ver si le damos. Ahí está, ahí está. Se había caído la transmisión. Ahí está, ahí te caíste. Pero bueno, como te comentaba, este gran dolor de cabeza es lo que a nosotros nos dedicamos. Entonces, te ponía como ejemplo una pequeña o mediana empresa, la cual el mismo dueño es el que hace las actividades, o tiene algún departamento que tiene alguna injerencia. Imaginate tener que hablar, negociar tarifas, cotizar, digamos, toda una actividad que lleva, primero, que mucho tiempo, segundo, que desconocimiento de la empresa, y tercero, que tiene como consecuencia, muy probablemente, un nivel de servicio hacia el cliente, digamos, poco deseable. Ahí es donde entra Qubi, Qubi que entra para dar soluciones logísticas. Para hacerte un ejemplo bien concreto, nosotros integramos diferentes operadores logísticos que trabajan como partners nuestros para que nos permita dar una oferta hacia esa pequeña y mediana empresa con respecto a los requerimientos de, digamos, de la pequeña y mediana empresa. Nuestro fuerte, nuestro foco, es lo que nosotros llamamos negocio B2B, es decir, empresa a empresa, para producto voluminoso. Ese es nuestro foco. Sin embargo, nuestro esquema de negocio, nosotros lo llamamos una esquema de negocio end-to-end, en el cual, en muchas ocasiones, el combo completo del negocio nos trae lo que es la última milla, nos trae lo que es el fulfillment, el warehousing, que no es nuestro core, pero sin embargo nosotros lo ofrecemos como parte, digamos, del negocio integral y poder dar solución. En el medio de todo esto, una plataforma, una plataforma la cual permite a la pequeña y mediana empresa poder gestionar toda su cadena de suministro por medio de esta. En esta, básicamente, y hablándote bien general, un cliente, en vez de tener que mandar un WhatsApp o hacer un llamado por teléfono, puede ingresar una orden por medio de la plataforma, puede ingresarla por medio de un WhatsApp, que nosotros nos hemos dado cuenta que también la usabilidad tiene que apuntar a que al cliente le sea sencillo poder ingresar esa orden, que es el input donde comienza toda la operación logística, puede ver sus métricas. Ya las pymes empiezan a hablar de métricas, cosas que, en el pasado, para ellos era algo que se lo pedía el cliente, y el cliente se lo pedía y por algo lo hacían, pero se empiezan a concientizar y, de alguna forma, nosotros hablamos de una palabra que por ahí te va a sonar graciosa, pero es evangelizar, digamos, este proceso de adopción de tecnología. Nada más y nada menos, ¿no? Que es algo que parece simple, pero que es muy, la verdad, que muy laborioso. Y, por otro lado, Juan, comentarte que ya termina siendo una necesidad el mercado. O imagínate que en este mundo digitalizado, en donde el cliente tiene acceso a la información, donde el cliente compra, los procesos de compra son ágiles, aprieta un botón y ya quiere el producto que esté en la puerta de su casa, ahí es donde se activa toda una cadena de suministro giganteja que requiere una integración. Entonces, si no te integrás, quedás fuera. Y ese quedar fuera es lo que nosotros estamos ayudando a la pyme para que pueda ser parte, digamos, de esa cadena de suministro. Siempre le decimos a las pymes, ustedes no inviertan. Ustedes no inviertan en tecnología. Ustedes, ahí que sea lo sudo, nosotros le acercamos la tecnología a ustedes para que puedan integrarse, digamos, a esa necesidad. No, no, es buenísimo y como te decía, apasiona la logística y uno le presta atención. Hay lugares, me ha tocado estar en España en agosto del año pasado y había bajado el combustible, entonces como los alimentos tienen, en los supermercados, tienen un impacto de la logística interesante, salen los noticieros que bajaban el precio de los alimentos y los empresarios conscientes y coherentes de la logística también bajaban sus precios, entonces decía, y eso salía en las noticias para que la gente decía, bueno, en Mercadona bajaron los alimentos un tanto por ciento, todo con la baja del combustible, y vos te decías, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo vivir estas cosas? Y digo, ustedes que son responsables de logística tienen una gran tarea porque siempre les termina echando la culpa, no, impacta la logística en el precio, no, pero ustedes están atados de los sindicatos, de los salarios, de los combustibles, de peajes, o sea, a ustedes les aumenta por todos lados, y tener el número fino para que no impacte justamente tanto en el consumidor final es también una responsabilidad y bueno, lo llevan adelante evidentemente muy pero muy bien. Exacto, exacto. Vos, ahí en ese sentido muchas veces, creo que todos los que estuvimos en logística sabemos el desgaste que genera ese traslado de precios hacia, y empezar a negociar, y empezar a ver, bueno, por fadear, por cualquier índice que se utilice, empezar a entender ese impacto que tiene, y básicamente, a ver, acá tenés dos opciones, una, otra, la da al precio final, o otra, o la segunda, es disminuir tu margen de rentabilidad. Igualmente, la mayoría de los casos se traslada al precio final, lo que genera, digamos, el impacto que todos lo vemos en la calle o en la misma góndola cuando vamos a comprar un producto, ¿no? Eso es así. Entiendo. Perfecto. ¿Cómo, cómo, viste que estás, estamos hablando de logística, no sé, ustedes colaboran, o sea, con la logística a Estados Unidos y la TAM, ¿desde qué plataforma, o sea, ustedes, cualquier tipo de logística, terrestre, marítima, o sea, el tema es que llegue de un punto a punto, un B2B, o tienen, son, tienen una fortaleza, son más fuertes en, en marítima, en aéreo, o sea, ¿qué tipo de logística hacen bien ustedes? ¿O todas? Bueno, contarte un poco cómo, digamos, cómo surgió todo lo que es el, la unidad de negocio y comercio internacional, que es un modelo ampliado de lo que es el, el modelo doméstico que nosotros utilizamos en Argentina, básicamente lo que va cambiando son los actores que intervienen en la cadena, pero el proceso es muy, muy similar, en el cual lo que nosotros hacemos es básicamente lo mismo, nosotros vamos hacia esas empresas, en la cual tienen capacidad exportadora, o tienen nexos comerciales con el exterior, pero que nunca han exportado por desconocimiento, o porque no tienen las capacidades para hacer, entonces ahí es donde entra Qubi, Qubi entra, digamos, con, brindando soluciones a esa empresa, nosotros ofrecemos un modelo también end to end, en todo lo que es la logística internacional, básicamente lo que nosotros gestionamos es, desde el producto, desde que el producto sale desde la puerta del vendedor, hasta que es colocado en la puerta del comprador, independientemente de la condición comercial negociada, porque tiene mucho que ver, pero ahí es donde nosotros intervenimos con el mismo esquema que tenemos en el doméstico, contarte un poquito que esa experiencia surgió de prueba-error, empezamos a operar con operaciones de comercio exterior, algunas operaciones desde San Francisco hasta Bogotá, Colombia, en donde lo primero que hicimos nosotros es, desde el lado del usuario, y desde el lado también del proveedor, empezar a detectar todas esas falencias, falencias o ineficiencias que hay en el proceso logístico, para poder, de alguna forma eso, eficientizarlo por medio de la tecnología, y poder brindar un servicio diferenciado al cliente. Eso es lo que nosotros estamos apuntando ahora, la tecnología, apunta para una, digamos, hacia el cliente, y hacia los operadores logísticos. La misma plataforma que nosotros usamos dentro de lo que es el doméstico, la ofrecemos también para todo lo que es el comercio internacional, y básicamente respondiendo a ti Juan, es eso, es dar una solución, a esas empresas que muchas veces queda rezagada, que tienen la capacidad de hacerlo por escrocimiento y demás, ahí es donde entra QI. Entendido. ¿Sabes qué? Nos gusta ir armando unos posteos, y grabándote, y como que sale muy cortada, ¿querés salir y entrar nuevamente? Porque es una pena perder contenido, porque decís cosas muy lindas, y para que queden después ya grabadas en las redes, todo está buenísimo, si querés, como tenemos tiempo, te invito a eso, ojalá que puedas, estás mal de señal. Dale, dale, salgo y vuelvo a entrar. Dale, dale, genial. Ahí le dimos la posibilidad del invitado, porque está buenísimo que se vea bien lo que está haciendo, y que salga y vuelva a entrar, así con todo gusto. A ver, a ver. 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 Y si no le vamos a pedir eso, ¿no? Podría ser. Pedir un corte, porque creo que parece que no se puede. Ahí está. Ahí acaba de salir. Veamos a ver si enganchamos rápido, y si no vamos a un corte. Dame un segundito. Estamos con la radio, con Martín. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estábamos hablando, obviamente, del tema de dar un servicio integral y que todo funcione como corresponde. ¿Ustedes son realmente una empresa joven, no? Por lo que la idea tenía 20 y pico de meses o casi dos años desde que nacieron. Exacto. La idea arrancó algo así en mediados del 2020 y la primera operación fue agosto del 2021. Esa fue la primera operación. A partir de ahí, a partir de ahí, es un desafío muy, muy grande y empezamos a crecer. Ahí están en otra región. ¿Vos estás en Chile y tienen oficinas comerciales en otro lugar también o solamente en Chile? Perdón, Juan. Hay secado. ¿Cómo me decías? No, no, no. ¿Ustedes tienen, porque vos estás en Chile, obviamente, pero tienen otras oficinas comerciales o en otros lugares? ¿O por qué eligieron y por qué eligieron Chile estratégicamente? Bueno, lamentablemente, tenemos problemas técnicos. El invitado está en Chile y estará fallando la señal ya, pero le vamos a dar B-Connected. Quiero pruebas a nuestros amigos de B-Connected que funcionan en todos lados. Alejandro, Alejandro, B-Connected llamando. Alejandro, Alejandro, B-Connected llamando. Te vamos a dar las pruebas sin cargo. Le vamos a dar a los dueños de B-Connected. Los dueños de B-Connected son auspiciantes del programa, pero son amigos también. Entonces, vamos a decir, mirá, le voy a conectar con Alejandro y que le dé de pruebas sin cargo el B-Connected para que tenga señal. Yo lo usé en España, lo usé en Mar del Plata, lo usé en Bariloche, lo usé en Ushuaia, lo usé en todo el lado. Así que, vamos con todo, vas a tener tu B-Connected sin cargo. Yo creo que, en ese sentido, soy una víctima fácil, ¿no? Mirá como terrible la señal. Estoy intentando poner con el teléfono, si no, en algún momento apago la cámara. Sí, 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 eso estábamos diciendo recién ahí con la producción. Pero bueno, te preguntaba el tema de las oficinas comerciales y por qué habían elegido estratégicamente Chile. Y si tienen en otros lugares, y si no tienen, tenés pensado abrir en otros lugares, más allá de Argentina, ¿no? Argentina-Chile. ¿Por qué Chile? Sí, mirá, te cuento que a principios de año, Qubi salió seleccionado para un programa de startup de aceleramiento, por medio de Corfo, Startup Chile. Y en el mismo momento salimos seleccionados para otro programa en África. Una de las más prestigiosas del mundo. Y esa fue una de las principales razones por la cual Chile fue, digamos, uno de los páginos al cual apuntar, ¿no? Nosotros ya habíamos iniciado algunas operaciones acá. Después de esas operaciones, empezó a tener más fuerza luego del programa de aceleramiento de startup. Y el programa de aceleramiento de startup a ustedes los impulsa, ¿no? Obviamente, pero ¿se quedaron solo en Chile o tienen pensado crecer en oficinas comerciales en otros lugares también? Vamos a un corte, vamos a un corte, por favor. Ahora sí, emprolijamos esto técnicamente. Les pido, por favor, a el comedio.